La ventana de los tiempos Escribiría una serie de palabras que siguen en la actualidad Reflejando fidelinamente como es el ambiente de una fiesta de un pueblo Que año tras año se reconstruye al ritmo de su propia vida Y ponemos voz Para los muchos que cobija la linda vega del segura Es el mes de septiembre con su suave vientecillo otoñal, a veces caluroso El que nos trae las alegrías de las ferias y fiestas Aprovechando de ellas no solo sus encantos efectivos Sino la expansión religiosa que en sí encierran Ya que están los santos patronos Y un día, cuando ha sonado las doce en el reloj de nuestra parroquia Un estruendoso tronar de cohetes y tracas Junto al más brilloso y agitado volteo de campanas Anuncia al vecindario el comienzo del tradicional novenario En honor y gloria de estos patronos Con lo que generalmente se da principio a estas fiestas Que siempre tienen su origen en lo religioso Pero el disfrute en lo festivo Como en ellas se mezclan motivos varios Y algunos de ellos muy típicos Pues no podemos dejar de enumerar Uno de los más salientes, de mayor sabor y puro estilo De lo que caracteriza a nuestro pueblo Su encierro de toros Después de que se hayan ultimado Los últimos y múltiples detalles Para la organización de esta monumental corrida de toros Que todos los años promete ser la mejor Y siempre se supera con creces De hecho, nos encontramos Ante la tarde del encierro del ganado bravío Al igual que en la Feria Pamplonica La vagada recorre alguna calle de esta ciudad El espectáculo es impresionante Los más atrevidos se revuelven entre los atados A los que hostigan con sendos palos Para acelerar su marcha Hasta que en una inmensa avalancha Inrumpe la plaza uno y otro Uno se pisan, otro salta, otro pasa por el callejón Pero siempre hay una gran verdad que aguarda en esa plaza Como es la tradición En verdad, nuestro encierro de toros Posee la originalidad, la emoción Y la singularidad del estilo navarro Pero se ha ido adaptando a lo largo de los años A este estilo avaranero Mucho más campero, abierto, dicharachero Y diría hasta que mucho más valiente Incluso más torero Tal vez sea por nuestra cercanía y semejanza a las tierras Donde tuvo origen la fiesta brava Pero los pocos días que nos separan Del principio de la fiesta Pasan siempre con felicidad, velozmente Y ya hemos presenciado la solemne procesión Que recorre gran parte del poblado Y la que un año más Los santos patronos San Come y San Damián Reparten sus innumerables bendiciones Entre sus fieles hijos Que reverentes imploran Confortar así su espíritus Pero también otros estampidos son Y no son los de este encierro Sino los de las tracas y los cohetes Los de las alegres dianas La apertura real de la feria Donde todo es bullicio, alegría Todo es contento Y es que ha comenzado la semana grande También pone su nota típica El tío de la pita Entonando de aquí para allá De todo tipo, tonadilla Y ahora, si puede ser Una tarde del sol radiante Donde tiene una fiesta única La fiesta nacional Es hoy la gran corrida de toros Un inmenso gentío de toda la región En la plaza comar solera De toda la región Y es que toda la gente Se abarrota en nuestras calles Y se hace imposible tránsito por ellas Y qué decir de las tabernas Y de los bares Pero allá a lo lejos Al principio de nuestra calle principal Observamos un ligero revuelo Que al principio nos sobresalta Pero que después nos ensancha el alma Y nos llena de orgullo De ser españoles Y sobre todo avaraneros Pues hemos visto subir El grupo bellísimo Que forma unas carrozas Engalanadas con el mayor gusto y esmero Y ocupadas por lindas señoritas Ataviadas de madera De manera magistral Con la clásica mantilla española Y otras cabalgando En brillosos corceles De la más pura casta Incluso vistiendo el traje andaluz Y sí Que somos avarán Y al igual que en la feria de Sevilla Pero esta vez Entre claveles y azares De la huerta avaranera Y qué decir murciana Encontramos la extraordinaria Mirada de las mujeres preciosas Las cuales son un espectáculo Es un preludio de la fiesta bravía La más alegre y pomposa De donde entre palmas y oles Se gana a la gente Y a la gloria Y al toro en esta plaza Pero como locos de Orbellino Se suceden los festejos del programa Unos mejores que otros Otros más rápidos que los demás Pero hora tras hora Día tras día Unas veces Las de carácter religioso Y a tres Y otras Las de carácter popular Se van mezclando Y son compatibles Grandes y pequeños Jóvenes y viejos Mayores y mozas Todos gozan del motivo De su agrado Solo se sosiega un poco Nuestro ánimo Cuando escuchamos Alguna que otra función teatral Tampoco falta La popular verbena Donde en una noche tranquila Y serena Impregnada Del suave aroma De las flores De nuestro incomparable paseo Nuestras lindas mujeres Lucen el más bello Y delicado Tocado en armonía Con su lujoso vestido Es esa noche septembrina Una de las que pone en gala Y prestigio A este cúmulo De maravillosos festejos Que aquí humildemente Intento transmitir Pero así llegamos A la hermosa romería Hacia la Sierra del Oro Último festejo Que pone el broche de plata Y culmina La grandiosidad De esta tradicional Semana de Feria Acompañamos a la Virgen Que lleva el nombre De esa sierra Una multitud de fieles Todos engalanados En su mayoría jóvenes Ávido de descanso Buscan el placer De un día sosegado Y tranquilo Respirando el aire puro De esa inmensa pinada De la que la Virgen del Oro Es dueña y señora Esto es en síntesis De nuestras fiestas Un orgullo de nosotros Y una expansión natural Propia del año laborioso De este pueblo Que se cobija En las márgenes del Segura Y que muy altanero Forma parte De tan hermosa Vega Murciana En las márgenes del Oro Sobre la Virgen del Oro De la Virgen del Oro Ciudad De la Virgen del Oro Y que más